Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en la calle Guerrero, esquina Libertad, donde antes se encontraba la Casa Verde, lugar que en la inundación de 1944 ayudó a muchos ciudadanos a refugiarse de las aguas del río Papaloapa. Hoy a 78 años de esta tragedia nos encontramos en el mismo punto, el cual es ahora el Museo Regional de Tuxepéc, Casa Verde, donde se encuentra la exposición 72 horas de angustia del fotógrafo Teodoro Acevedo Villamil, el cual narra en voz propia y fotografía los sucesos ocurridos en el año de 1944, tragedia que marcó a Tuxepéc de forma descendental. Acompáñennos a este recorrido. Yo soy Carla Márquez. Yo soy Carlos Isaac. Y esto es Tuxepéc en 4 minutos. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos al Museo Regional Casa Verde de Tuxepéc. Estamos en el pasillo principal del mismo, donde tenemos por primera vez expuesta la exposición 72 horas de angustia de Teodoro Acevedo Villamil. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con esta galería. Esta galería es una de las más importantes porque son las pocas fotografías que logró hacer durante la tragedia, durante las horas que el agua iba creciendo, iba tomando fuerza, y bueno, fue un radio muy pequeño que él tuvo la oportunidad de caminar y de poder hacer estas fotografías. La más emblemática que tenemos es la fotografía de la iglesia. Esta es la más emblemática y la más conocida, y es la imagen que todo mundo ha visualizado de esta tragedia que sucede aquí en nuestra ciudad. Tenemos unas imágenes también que logra captar desde el campanario de la iglesia, hace una foto hacia el lado derecho y luego otra hacia el lado izquierdo. Camina, cruza el parque, y al cruzar el parque toma la fotografía en esquina de lo que fue la Casa Lavalle en esa época. Mi abuelo nunca se imaginó que a través de los años su hija, mi madre, su hija mayor, emparentaría con esta familia. Bien, aquí está la familia Azamar, esto es el 5 de mayo, y aquí hay una foto muy importante porque aquí, en esta fotografía, mi abuelo se autorretrató. Esto es muy importante. Y bueno, pues aquí está él, retratado, afuera de lo que fue la propiedad de su amigo y compadre, don Clemente López, de aquella mítica panadería La Vencedora. Esta galería también, pues bueno, aquí él retrata que además eran sus amigos, a esos valientes hombres tustepecanos que cayó en ellos, en sus hombros, la responsabilidad de cuidar el terruño, de organizar las brigadas, de organizar esas cuadrillas para ayudar, para restaurar, para limpiar. Y bueno, pues qué bueno que mi abuelo hizo esto porque solamente así conocemos a esos héroes anónimos de los que nadie nunca habla. Y bien, aquí hago una... Cuando visiten, por favor, la exposición. Esta es una biografía breve que he hecho de mi abuelo. Es muy pequeña, pero muy sustanciosa de la vida de él. Y bueno, pues aquí me enorgullece mucho presentarlo. Son bienvenidos, por favor. La exposición estará abierta desde el día 22 de septiembre que fue inaugurada hasta el día 20 de octubre, por favor. Visiten nuestro museo, visiten la exposición, por favor. Disfruten este inmueble que tenemos para la cultura, la memoria que guarda de nuestra historia. Y bueno, para mí va a ser muy interesante y de mucho gusto que dejen sus comentarios en el libro de visitas. Y esto es para ustedes, para Tuxtepec, porque este legado en imágenes de amor y de buena voluntad ya pertenece a todos. Ya no solamente a nuestra familia, como la hemos custodiado durante muchos años, pero ahora llegó el momento de compartirla con todas las generaciones futuras de Tuxtepec. Agradecemos a Rodolfo Lavalla y a quienes hicieron posible esta exposición fotográfica. La cual estará presente hasta el 20 de octubre. Los invitamos a que visiten el Museo Regional Casa Verde. Yo soy Carla Márquez. Yo soy Carlos Isaac. Y esto fue Tuxtepec en 4 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!